Yo sé que tú quisieras volver A intentarlo otra vez Y buscar una salida A este amor que tal vez Es más grande que ayer Yo te quiero mujer Es preciso me devuelvas la piel Perdón a lo necio que he sido Si decides volver Solo falta me lo hagas saber Y ven a mi vida A sanar mis heridas Que yo beso a beso entraré En tu vida Que es toda mi vida Mi única salida Tu amor y el recuerdo de ayer Lo llevo grabado En la piel Me duele al pensar Que tu amor se apagó Y que todo acabó No es posible intentaré Remediar el dolor Que ha causado mi error No consigo tu adiós Es preciso que hoy hablemos Tú y yo Perdón a lo necio que he sido Si decides volver Si decides volver Solo falta me lo hagas saber Y ven a mi vida A sanar mis heridas Que yo beso a beso entraré En tu vida Que es toda mi vida Que es toda mi vida Mi única salida Tu amor Y el recuerdo De ayer Lo llevo grabado En la piel No hace falta No hace falta decirlo No hace falta decirlo Mi única salida Mi única salida Mi única salida Tu amor Y el recuerdo De ayer Lo llevo grabado En la piel En la piel